Es psicólogo, especialista en familias, vínculos, un amigo de la casa. Hola, Ale. Hola, Guto. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por venir. Un placer. ¿No saben lo que llueve afuera? ¿En serio? Sí, mucho. ¿Esto es un microclima? Mucho, mucho, mucho. Otra que la vitamina D y no darse cuenta de acá sentimos que estamos al sol. Tormenta. Ale. No te entiendo. A ver. Me da culpa tener un hijo más y no querer más a mi primer hijo, dejarlo solo. Me da culpa tener más hijos, me da culpa que sea único hijo, me da culpa dedicarme a mi profesión y no darle bola a mis hijos, equilibrar el trabajo con la familia. Me da culpa la vida, básicamente, todo. ¿Qué se hace con eso? Era un montón. Es buenísimo. Como recorte, agarrá esa primera parte. Anotá, Meli, porque arranca así. Que se hace agusterapia, en primer lugar. Y entender, entender, en segundo lugar, que no hay manera de que el resto del universo sea felices y nosotros también. Digo, en la vida hay que balancear permanentemente. Y empiezo por el final. No hay mejor regalo que le puedas hacer a tus hijos, a tu marido, a tus amigos, que una mujer apasionada que haga lo que le guste y que sea feliz. El equilibrio, siempre. Ni tan calvo ni con dos pelucas, pero nos educan en una cuestión muy culposa. Entonces hay un montón de gente, Agus, que tiene vidas muy chatitas, esperando que todo el resto esté acomodado y feliz, lo cual no va a llegar nunca. Y esto de la constante búsqueda del equilibrio. Yo siento que es como uno busca y dice, ¿cuándo voy a llegar? En realidad es como decís vos. El equilibrio es constante, lo buscamos todo el tiempo. Porque las cosas somos mutantes, nos vamos transformando, nuestros hijos crecen, nosotros también. Las familias, el proceso mental. Entonces, en realidad, el equilibrio es constante. Les cuento una muy, muy, muy amiga mía que trabaja conmigo. La nombro, Flor Brunetto, colega que es directora de mi equipo de la Red Asistencial. Se estaba por casar. Ella tiene dos nenes chiquititos. Y la noche de boda me dice, no, no, dormimos en casa con los chicos que me estás jodiendo. ¿Cómo en casa? No podemos. ¿Con quién lo dejamos? ¿Con alguien? ¿Con algún tío que se quede en solo? Bueno, yo te regalo la noche de bodas. Y ni se le había pasado por la cabeza y estaba por casarse, que podía tener una noche de bodas con su marido y no con los nenes durmiendo en la cama. No te joder, ¿qué noche de bodas es esa? Colecho a full. Con lo cual, el equilibrio es dinámico. Y es mientras tanto, porque si vamos a esperar a que los chicos crezcan, a que estén rumbeados. Yo tengo hijos de 31 años y 24. Y sigo laburando, obviamente, mucho menos y de manera distinta. Pero no se termina nunca la crianza. Entonces, si esperamos que los otros estén en eje, nos olvidamos de nosotros, vivimos como si fuéramos inmortales. Y es una muy mala idea. Nos educan en esta cosa de culpa y castigo de las distintas religiones, todas ellas. Y una moral muy al servicio de los otros y muy poco al servicio nuestro. A mí se me ocurre que esto un poco que hablabas de, si vos tenés una vida plena, a mí me cuesta un poco hablar de culpa porque soy una persona que no siente culpa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué digo la culpa, la culpa? Como que digo, qué fiaca, tipo, ¿por qué vas a sentir culpa por hacer algo? ¿Nunca sentiste culpa? No, nunca. No me pasa con mis hijos. Pero, ¿por qué? Porque yo como que soy muy programada, ¿no? O sea, tal vez a mí me hace re feliz estar con mis hijos y no irme con mi esposo de vacaciones. No sé si sentiría culpa irme sola con mi esposo. No lo hice porque no tuve la necesidad. Porque a mí me re disfruto que vayamos los cuatro de joda. Para mí es un planazo. Entonces, digo, un poco esto de la culpa, como que, ¿qué sentís? ¿Como egoísmo? ¿Como que sos muy egoísta? O sea, y no lo compartís con el otro que estaría conforme. O sea, como, ¿por qué sentís culpa? O sea, ¿por qué se siente culpa? Porque, a ver, porque nos educan para eso desde los mandatos. A ver, los primeros cinco años de vida, ¿sí? Son claves, los chicos chiquitos son esponjas y van a absorber todo lo bueno y todo lo malo que le demos. Y cuesta muchísimo trabajo en terapia sacarse todos los mandatos y las creencias de encima. Hay una falsa creencia de que tenés que ser obediente, tenés que ser feliz. Mostrarle a la tía como tocas el piano, ¿no? Un clásico. Y la nena quería jugar con las amigas, no quería tocar el piano, pero está la tía. Y como está la tía, hay que... Lo cual es una manera muy complicada de vivir. Sentimos culpa porque sentimos que no somos suficientes, que no merecemos el buen amor. No hay una cuestión de amor propio ahí que está en juego. Si el amor propio está bien plantado, estamos bien plantados con el amor propio, la culpa se maneja, ¿sí? O la culpa no es suficiente como para dejar de hacer algo que nos hace bien, que no le jode la vida a nadie. El kit del amor propio viene con un blister de empatía. ¿Sí? Entonces, con ese blister de empatía sabemos que no le vamos a embromar la vida a nadie y que hay un registro del otro. Entonces, yo tenía un paciente de 18 años que el pibe juntaba plata para que los padres viajaran. ¿Qué más quiero? Mis viejos felices. Yo tengo la casa para mí. ¿Sí? Era un planazo. Entonces, la plata que le entraba a él era para regalarle fines de semana a los padres. Y estaba bárbaro. Entonces, no hay mejor cosa para los chicos que padres que sean felices, que se animen. Ojo, a ver, en el equilibrio. Si a los chicos los cría la empleada y los padres no aparecen, no está bueno. Pero dentro de un equilibrio saludable, de que haya una presencia, un oído siempre cerca para cuidarlos y lejos para no asfixiarlos, si hablamos de la culpa en relación a la crianza. No hay culpa en relación a otros. Dijiste algo clave para mí. Es re importante. Que entre los primeros cinco años de vida es clave lo que nosotros pongamos en sus cabecitas. Sí, claro. ¿Qué es lo que no hay que hacer para no criar hijos que sean futuros adultos con culpa por todo? A ver, primero educar con el ejemplo, porque los chicos no nos escuchan todo el tiempo, pero no dejan de mirarnos. Yo en el teatro pregunto, ¿sí? ¿Van a venir, no? ¿Seis de noviembre? Sí. Seis de noviembre. Miércoles 6, paseo a la plaza. ¿Sí? Ok. Y una de las preguntas que hago es frases que nos cagaron la vida empezando. Yo ahí hacemos un viaje imaginario. Y salen cosas increíbles. ¿Sí? El otro día un hombre de 55 años levantó la mano, estaba trajeado, después resultó que era abogado. ¿Sí? Venía del trabajo, venía de su estudio. Y el padre le decía cuando era muy chiquito y lo contaba con muchísima congoja, sos un inútil. ¡Ay, Dios! Una frase que un padre enojado, estresado, en un mal momento del día, puede decirle con muy mal criterio y tino a su hijo. Este hombre, 50 y largos, en una sala de teatro con 300 personas, estaba contando su dolor, con lo cual fíjate cómo duele. ¿Qué no decirle a un hijo? No sé qué más hacer con vos. Esta es una frase que aunque en algunos momentos, yo soy padre, lo sentimos, lo pensamos, porque se nos caen todos los papeles, no la digamos. ¿Sí? Pidamos ayuda, vayamos a hablar con el terapeuta, con el cura, con el rabino, con un amigo, pero no le digamos a un hijo, no sé qué más hacer con vos, porque es la misma sensación que si estuviéramos en una camilla, en un quirófano. Nos estamos quedando dormidos por la anestesia y escuchamos que el cirujano dice, che, qué quilombo, esto no sé por dónde arrancar. No, no, sí. Desesperación. Y nos dormimos, no me operes y ya es tarde. Pensá que vos sos su figura máxima de representación, por eso digo, de todo, de límites, de representación en cuanto a todo. Y si ellos, que son su figura máxima, nosotros los padres, le decimos no sé por dónde hacer vos. El pie es un desamparo, es una soledad. Mi pobre angelito por mil. Algo que me ayudó a mí en la crianza, yo tengo uno de 17 y una de 11. Ok. Cuando yo estaba, porque hay momentos donde vos te enojas mucho, porque, no sé, de golpe viste que, no sé, que te fuiste un segundo y volvés y hay un descontrol, o no te hacen caso, o estuviste una semana estudiando con él y no aprobó. Entonces, en esos casos, lo que a mí me ayudó como mamá fue, andate un ratito arriba, andate por favor arriba, en un ratito volvemos a hablar. O sea, no reaccionar en caliente. Tiempo afuera, sí, claro. Mi papá tenía una frase en su oficina, en mi papá era ingeniero, se hacía tan amable de poner neuronas en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. Y los padres, en todos los vínculos, a ver, en parejas, estos aparatitos cuando estamos enojados y mandamos audios, son un arma mortal. Uy, tipo las cosas que he escrito. Y después eliminar para todo. Y tenés cinco mensajes eliminados y vos decís, ¿qué pasó acá? No hay que reaccionar. No, no, no. Además, no somos ni bomberos ni obstetras y tenemos tiempo. Tenemos tiempo para decir, vamos a pensar, si vemos que estamos con el secuestro de la amígdala, secuestro de la amígdala es cuando tenemos la amígdala del cerebro, no de la garganta, que nos tiene prisioneros como relatos salvajes. ¿La amígdala qué hace? ¿Es como esa emoción violenta? Esa emoción violenta, exactamente. Entonces, estamos en pleno enojo o en plena tristeza o en plena alegría a veces también. Vacaciones, estamos pasando una noche barbara. Bueno, que no se corte mañana en casa todo y después cuando te desvazas, te pasa la borrachera, te querés morir. No tomemos decisiones ni en la crianza ni en ningún aspecto de nuestra vida. En caliente. En caliente, cuando estamos ahí arriba con la emoción al palo porque no es buena idea y mucho más cuando se trata de nuestros hijos. Entonces, esto que vos hacés, tiempo afuera o lo mandás a tu hijo a algún lado o te vas vos al jardín. No, él siempre me reclama. Igual, quiero que sepan, después del lado B, digamos, el diario del lunes, es que me mandabas todo el tiempo a penitencia. Y él se asomaba por la escalera, ¿viste? Sigo viviendo en la misma casa y como que me miraba. Y yo, claro, yo, muy eufórica, yo decía, yo no puedo hablar porque le voy a dar un chirlo. Y yo no quería dar chirlo, ¿me entiendes? Entonces, andate arriba, andate arriba. Pero eso me ayudó un montón a pensar lo que decía. Sí, te cuento que la penitencia, ojo con eso, no es una buena opción. Y fíjate, desde el término. Él lo tomaba así. El penitente. El penitente es el que está pagando una pena. Claro. Desde ahí arrancamos mal. El límite, y de esto hemos charlado acá en el programa, no tiene que ser ni castigo, ni penitencia. Tiene que ser consecuencia. Si estamos muy enojados, podemos mandarlo un rato a la pieza, pero que tampoco la pieza, porque un nene chiquito, un paciente me decía hace muchos años, Ale, yo le tengo miedo a la pieza. Pues la pieza es el lugar donde lo mandaban castigado. Te vas a tu pieza. Y la pieza terminó siendo un lugar espantoso, parece. Entonces le dije a los padres, estamos haciendo las cosas mal. Porque hay un monto de angustia ligado a la habitación donde duermen, porque es el lugar donde lo mandan. Te vas a encerrar en tu pieza o en el baño. No, no, que se fuera arriba. O sea, como que andate arriba. Sí, o nos vamos nosotros. De donde quiera él estar, pero que saliera de mí. Pero no va la penitencia. Que saliera de mí. Ay, ¿cómo le dije yo el otro día a mi hija? Me dijo, ¿qué es eso? Creo que le dije, te voy a poner en penitencia, porque a mí también te ponían en penitencia. Claro, al rincón. Y me dijo, ¿qué es eso? Claro. Por suerte no sabía, porque... Pero ahí, Raúl, digo, ¿qué es lo que necesitamos? Ay, Dios, cuando no sabés qué hacer. Cuando no sabemos qué hacer, no hagamos nada. No hagamos nada. En el 90% de los casos no hay ninguna situación urgente que resolver. Está bueno eso. Si no sabemos qué hacer, no hagamos nada en ninguno de los planos. Con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras mascotas, con los amigos, en cuestiones de trabajo. Esperemos, tomemos distancia, que la amígdala baje. La amígdala. Se inflama la amígdala. Se inflama la amígdala, exactamente. No, el otro día me agarró un ataque de estrés de la amígdala que casi le... ¿Qué le pasó a la amígdala? Manejando siempre la amígdala. Pero un hijo de puta, que había estado en doble fila, era relato salvaje, te juro. Estaba generando todo un tráfico en una calle que van dos carriles y él estaba trabando todo un carril. A mí se me pasó tres veces el semáforo y quedé al lado del auto. Y miro así, a ver qué te decía. Y tenía el off. Y dije, si yo le tiro todo en el parabrisa, después si él no tiene jabón en el coso, se le va a hacer todo un empaste. Entonces tipo, bajo el vidrio. Es malécita. Agarré el off. ¿Llegaste a agarré el off? Agarré el off. Y estaba...